El Festival de Cine de Huelva, cuya 44 edición tendrá lugar del 16 al 23 de noviembre, ha dado a conocer las películas con producción española que formarán parte de su sección oficial. Así, además de los títulos ya anunciados, el certamen onubense ha seleccionado para su sección oficial los largometrajes con producción española Miriam Miente, La noche de 12 años y El hijo del acordeonista, que optarán por El Colón de Oro. Dentro de su sección oficial, pero fuera de concurso, se ha hecho público que entran los films de producción española Carmen y Lola, El Ángel, Viaja al cuarto de una madre y el documental, El Proxeneta, Paso Corto, Mala Leche.